Estamos en Jurica, sobre la avenida principal, donde el agua ha alcanzado tirantes importantes. Hay decenas de vehículos varados, ha bajado un poco, pero de cualquier manera vemos como mana de las coladeras el agua y los vehículos que están detenidos. Ya hay algunos vectores para tratar de sacar el agua, de bajar un poco el nivel. Aquí hay carros que están detenidos, escocándolos a la gente para tratar de salvar sus unidades. Entonces, están aquí los trabajadores del municipio, de CEA y Protección Civil. Y estamos en otra inundación, aquí donde ya es histórico. Aquí, lluvia tras lluvia fuerte, se quedan anegados los carros, como este que estamos viendo aquí, con el agua ya llegándole a las portesuelas. Y hay otros carros que se han orillado entrando en la entrada de Jurica. Es la pura entrada de Jurica y estamos viendo que el agua está ahorita a nivel de banqueta. Sin embargo, alcanzó tirantes importantes. Hay gente que se arriesga a pasar y, bueno, hay cualquier responsabilidad. Estamos escuchando a las patrullas cuando están diciendo que no se puede pasar, que se tienen que retirar y tratando de bloquear para que no haya más autos detenidos o varados aquí, en esta entrada de Jurica. Está de flojera que se inunde constantemente esto, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo. Son decenas de vehículos que están orillados. Es muy oscuro donde estamos caminando y del otro lado muy anegado. Entonces, estamos tratando de darles una información de lo que más o menos alcanzamos a distinguir esta noche de lunes aquí en Jurica. Va un camión de servicio público haciendo olas en su paso. Y, pues, eso afecta también a los otros vehículos que están parados, que están detenidos. Como este que tenemos aquí, donde ya el agua, perdón, donde el agua ya está casi, casi llegando a media portezuela. Seguimos adelante, hay gente esperando, patrullas, protección civil, gente que se alcanzó a orillar, pero que tienen descompuestas sus unidades por el agua. Aquí tenemos otros que están trabajando para poder sacar sus unidades haciendo mecánica. Aquí, piden que se les mande una lancha, queremos que, o camiones para echar los carros para afuera. Estamos llegando a otra intersección, este, aventándonos un poco hacia, hacia Jurica. Y vemos cómo está anegado, ahí hay otro vehículo detenido, este, camionetas echadas a la orilla. Aquí hay un arbusto, una camelina que se cayó, ya están ahí revisando. Vamos a adentrarnos un poquito para poder llevarles mejor imagen. Aquí tenemos otro vehículo que está detenido, el agua ya golpeándole las portezuelas. Gracias, gracias, sí, andamos con cuidado. Estamos ahora tratando de acercarnos para ver si hay gente adentro. Aquí tenemos otra unidad que apenas se alcanzó a orillar. Este, la gente con el agua a las rodillas, tratando de, de salvar la situación. Vamos a, adentrarnos un poco. Es muy oscuro aquí, vamos caminando sobre la, sobre la vialidad. Miren, no, no tenemos el conteo de cuántos carros puede haber dañado. Pero yo creo que si no están, rebasando los 50, están cerca del centenar de que estén varados, de que estén detenidos. Algunos no dañados porque alcanzaron a orillarse, pero no pueden avanzar. Otros se quedaron, este, pues detenidos por el agua, esperando a que lleguen las grúas para poderlos sacar. Aquí estamos viendo otra unidad que no alcanzó a llegar a la, a la banqueta. Y se quedó prácticamente a un, a un lado. Aquí hay otra camioneta, que se quedó detenida. Espero que se logre captar algo de aquí. Estamos buscando donde tener un poco más de iluminación para que se vea. El agua ahorita donde estamos caminando, nos llega a las rodillas, un poquito arriba. Aquí viene saliendo una camioneta tipo jeep. Es un jeep que va a tener un problema. Pero hay otros vehículos que están detenidos. Como este, que tenemos aquí, al cual se ve, el agua ya le llegó, se trepó un poco al camion. Aquí lo tenemos. Este es el que queda aquí detenido. Le sofrezco disculpas si de repente dejo de hablar, pero también tengo que hacer la información gráfica. Y entonces hay que estar tomando las fotografías. Y sobre todo viendo que salga. Sí, es cierto. El agua reconoce su caudal y lo busca. Tiene un camino. Y con el crecimiento de la mancha urbana, entonces el agua ya no tiene cárcamos. Circula mucho más rápido, cobra mayor velocidad y causa más daños. Eso es cierto, es sabido. Y bueno, aquí empieza a bajar el nivel del agua. Sin embargo, vean ustedes. Tratamos de dar una referencia hasta acercarnos a este poste. A ver si se alcanza a ver. Miren ustedes dónde está el nivel del agua. Ahí están los vehículos detenidos. Otro vehículo pasando. Y ya estamos llegando al lugar ya menos inundado. Ya estamos prácticamente donde está la privada jurica y el parque La Paloma, que son estas vialidades. Y aquí ya en adelante ya se ve que está tranquilo. Pero este tramo, este tramo está muy, muy, muy complicado. Vemos camionetas, vemos autos parados. Tenemos hasta ahorita no hay ningún reporte de que pueda haber algún lesionado o nada por el estilo. Lo que sí tenemos es los vehículos parados. Los daños, los materiales que esto causa. Y este... Perdón, perdón. Y bueno, la afectación en tiempo, composturas y demás. Y estar pidiendo que vengan grúas para que los ayuden a sacar. Hasta ahorita no hemos visto. Este... Gracias. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Les repito, es la avenida principal de Jurica. Y es ya, comentaba, histórico. Donde se inunda, donde se inunda, ya es todo el tiempo, todo el tiempo lo tenemos. Cada que hay una lluvia fuerte, volvemos a tener el mismo problema. No se ha podido solucionar. Y lo que comentaban ustedes, y tienen toda la razón, el agua reconoce sus rumbos, reconoce su camino, y al momento de reconocer su camino, entonces, este, con la plancha de concreto, con mayores construcciones, pues llega y hace perjuicios. Aquí estamos. Buenas noches, jefe. ¿Tienes algún reporte? ¿Tienes carros varados? Sí. 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 Al puerto. Sí. Mira, ¿este es el tuyo? De un asegurado. De un asegurado, vejamos. Tenemos más vehículos, compañías de seguro, varias compañías de seguro que se han logrado meter hasta aquí. Estamos viendo otro camión de pasajeros que va circulando ahorita. Ellos no tienen problema para pasar por la altura que tienen, sin embargo, sí causan un grave problema por el oleaje que forman. Aquí ya viene una grúa, ahí estamos viendo una grúa de sanudio, y acabamos de bajar un escalón. Aquí vienen unas patrullas, al menos con estrobos, un auto con estrobos, otro camión, y vean ustedes el oleaje que se forma cuando pasan, y, este, además no le bajan la velocidad, ¿eh? También pasan como, pues sin problema ellos, los que están con sus autos a las orillas, o las puertas de las casas, que es donde viene a pegar esto, pues sí, sí tienen mayores problemas. Es fuerte el oleaje que se genera, es peligroso porque hay postes, hay árboles, hay bajadas que no se ven, entonces hay que tener, hay que tener cuidado. Pero esa es la información que les estamos llevando desde la entrada a Jurica, estamos en la entrada a Jurica, sobre la avenida principal, que nuevamente volvió a sufrir afectaciones, nuevamente está inundado. Gracias, mira, mi nombre es Luis Montes de Oca, trabajo para la Casa Noticias, y esta es la información que estamos tratando de llevar a ustedes en tiempo real, a ver lo que está sucediendo en nuestra ciudad, aquí, este, estamos viendo autos que todavía se están animando a pasar, pese a que se les dijo que esperaran, que no se puede, y nos alcanza a ver bien, pero estamos ahorita pasando exactamente a un lado de uno de los carros que se quedó trepado en el camellón, y este, y pues, con el agua a la portazuela del conductor, con un faro prendido, el otro ya no. Mañana, mañana podremos ampliar la información ya más precisa de esto que está sucediendo ahorita en Jurica, y, este, a ver si las autoridades tuvieran a bien darnos un reporte de cuántos carros parados, que deben ser al menos un centenar. En una moto, metiéndose con todo, casi no se ven, penita se alcanza a ver. Ahí va la microcicleta, y una ONU formada por una patrulla, que va saliendo y generando un fuerte aliado. Sí, Cari, sí está inundado, es la entrada principal, aquí se está echando la patrulla en reversa, y... ¡Manue! ¿Vamos por ningún lado? Este, sí, voy para allá, voy saliendo. ¿Vámonos? A unos, bueno, me están ayudando a meter con la caja. ¿Tú vas aquí, aquí adentro? Bueno, a ver, vamos a subir a una patrulla voluntariamente. Gracias, buenas noches. Aquí estamos, en el interior de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde los oficiales amablemente nos ofrecieron sacarnos de esto para llevarnos a la orilla. ¿Tienes más o menos idea oficial de cuántos vehículos varados? No, no tienen ahorita todavía los datos, es muy preliminar. No tenemos los datos específicos alrededor de 3 a 4, pero se les está auxiliando lo que es a la ciudadanía. Ok, ¿le están metiendo grúas? O la colaboración de protección civil. Entonces el oficial nos está diciendo que está de colaboración, protección civil, que han detectado algunos vehículos y que se les está ayudando a la ciudadanía. Y entonces, este, con este reporte preliminar y esta ayuda que nos han dado, estamos informando desde Noticias para usted, estamos en la avenida principal de Jurica y este, la inundación por fuerte es histórico, como les he venido repitiendo. Cada que hay una ayuda fuerte, generalmente se inunda este tramo, este tramo de aquí. ¿Quieren salir? Yo aquí me quedo, jefe. ¿Sí? Sí, porque aquí, por aquí está mi carro. Sí, nada más que no puedo abrir. Ahí está. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es? ¿Ya? La manija, la manija tiene un... ¡Ay, Dios! ¡Ah, mira! Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, entonces nos hicieron el favor de sacarnos un poco. Aquí hay gente parada en un pedazo de árbol, que está más peligroso que estén ahí. No les vaya a caer un rayo, mejor refúgiense en otro lado. ¿Sí? Y comentarles que mañana podremos tener información de todo lo que sucedió hoy en Jurica y en otros puntos de la ciudad, donde el agua volvió a ser de las suyas, volvió a ser travesuras, volvió a... 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 a negar, a inundar, a negar es un término fácil, a inundar la calle principal de Jurica. Sí, mana el agua de las coladeras, eso es cierto, Connie Salcedo. Sí, creo que algo se debe de hacer. Y bueno, hasta este momento los dejamos, este... vamos ya a recorrer otros puntos de la ciudad para que tengan ustedes un reporte más completo. Gracias por estar sintonizando noticias, gracias por seguirnos, servidor Luis Montes de Oca, y mañana podremos ampliar la información. Que tengan ustedes muy buenas noches. Sí, sí, no hay luz, está... está apagado todo, están revisando, vemos las cuadrillas de trabajadores, pero no hay hasta ahorita luz. Muchísimas gracias, Connie Salcedo, y este... mañana podremos ampliar nuestro impreso. Gracias y que tengan ustedes muy buena noche.